Carla Tarazona se arrepiente de casarse con Rafael Fernández. Pero yo creo que el error que no volvería a cometer es casarme tan rápido. Carla Tarazona estuvo en el programa de Edson de Vila y respondió muchas preguntas en las que aseguró que cometió un error al casarse muy rápido con el empresario Rafael Fernández. ¿Qué errores no volverías a cometer en tu próxima relación? No suelo arrepentirme de mis decisiones. Apechugo bastante cuando elijo algo bien o algo para mal. Pero yo creo que el error que no volvería a cometer es casarme tan rápido. ¿Ya no me volverías a cometer? No, ya no. ¿Esperarías cierto tiempo? Sí, claro. Lo que pasa es que en esa época que me casé tan rápido estábamos con el tema de la pandemia que el mundo se va a acabar y vive la vida antes que la vida te viva. Y te alocaste. Y me aloqué y me casé y la fregué. ¿Tú qué crees? ¿Volverá con Cristian Daminis o no? ¿Volverá con Cristian Daminis?